Fui solamente una experiencia más Que pruebas en tu vida Que pruebas en tu vida La matemática siempre es una ilusión Que ya fue de verdad Siempre tengo sed Pero el agua no se hace a mis ganas El sol ya se fue Y la luna de mí está cansada Ciego no estaré Pero aún así no veo nada Quiero un beso de mañana Verte a ti, no a mi almohada ¿Qué sería un jardinero Si no hubieran plantas O estas canciones Y nadie las canta El amor de Hugo No falla la balanza No he podido dejarte de extrañar Me acompaña un aguasero Aunque hayan nubes blancas Si eres un ingeniero Sin ingenio canso El amor de Hugo No falla la balanza Hay aire y yo sigo sin respirar Yo 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 Envío aquella foto que mortalizaron nuestro amor y alegría Ya cicatricé pero duele solamente por pura psicología Si sabrías que te perdería entonces preferiría nuestra monotonía Siempre tengo sed pero el agua no se hace a mis ganas El sol ya se fue y la luna de mí está cansada Ciego no estaré pero aún así no veo nada Quiero un beso de mañana verte a ti no a mi almohada ¿Qué sería de un jardinero si no hubieran plantas? O estas canciones y nadie las canta El amor de uno falla la balanza No he podido dejarte de extrañar La compañía un aguacero aunque haya nubes blancas Si era un ingeniero sin ingenio canso El amor de uno falla la balanza Hay aire y yo sigo sin respirar Yo, yo, yo Hay aire y yo sigo sin respirar Han pasado meses pero para mí sigue siendo el mismo día